Una jornada importante en donde mostramos la foto de la instancia que tiene dentro del marco del plan estratégico, como bien se explicó aquí, la inversión en agua y saneamiento. Esta inversión que tiene, obra de gran envergadura, hace un rato me preguntaban que mencione obra ícono, y uno puede mencionar obras ícono desde el punto de vista del monto, pero también desde el punto de vista de la solución. Entonces podemos hablar de la planta y la captación de amblayo, donde nunca lo hubo, o la llegada del agua al vencido allá en Quebrachal, o la gran planta, perdón, el gran acueducto que viene de la caldera y que le va a dar respuesta a decenas de miles de ciudadanos. Todas las obras son importantes y va a ser mucho más importante la solución, el arribo a la solución del tema de agua y saneamiento, cuando esto se repita como política de Estado año a año. El agua y saneamiento también nombrabas acerca de obras históricas, inversiones históricas también, en lo que tiene que ver con los viales y demás. Por eso, porque responde a un plan estratégico. Yo comentaba hace un rato que el mes de octubre nos encontrará los salteños con la ejecución de 14 obras viales, un hecho histórico nunca ocurrido en la provincia, y obra como en La Puna, el segundo tramo, la ruta 51, la ruta 27, en el norte, Tartagal, perdón, en la nueva ruta que unirá ahora en embarcación con un nuevo puente en el Bermejo, en el Valle del Herma, la ruta 23, en la ciudad de la Circunvalación, en el sur, la conversión a cuatro carriles, autopista de la ruta entre Metán y Rosario de la Frontera, la pavimentación de la Candelaria, la pavimentación de la ruta provincial 5, la ruta de la producción salteña. Bueno, todo esto estará en ejecución en octubre, algunas ya están en ejecución, en octubre habrán dado inicio a todas aquellas. Como así también el tema ferroviario, ¿esto qué significa? Que el gobierno y el equipo de gobierno del gobernador Sáenz no va corriendo atrás de las urgencias, sino que ese plan se va desarrollando en las distintas áreas con el único objetivo de igualar posibilidades de los salteños de mejorar las condiciones de vida y de una salta mucho más federal y creciente. Ministro, ¿cuál es la violencia de las primeras semanas de las obras que están aquí en circunvalación? En perfecto estado, ustedes habrán visto el nivel de avance que tiene ya lo que va a ser el paso a bajo nivel y en este sentido hoy representa un 35% de avance, la obra está pensada, tengamos presente que son dos obras en una y culmina con la repavimentación del tramo entre San Cayetano y el tobogán de San Lorenzo. Está proyectado que se termine en el mes de mayo del año 2023, pero el paso bajo nivel a promediando noviembre estará listo. Ministro, ¿en qué plazo está proyectado que se realice el cambio de las redes existentes? Se va a cambiar el 38% aquí en Capital, ¿verdad? Todas estas obras que mencionamos, que son 218 en toda la provincia y que representan una inversión de más de 13.000 millones, tienen o ya están iniciadas la ejecución o tienen inicio de ejecución este año. Después depende de la magnitud de la obra, la demora. Lo más importante, lo dijo el presidente también, estos recambios de cañería no van a significar rotura de pavimento. Hemos tomado la decisión que las nuevas redes que van a reemplazar a las viejas, a las obsoletas, van por vereda.